Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a reseñar uno de los esmeriles más baratos de Mercado Libre, esmeril a batería. Seguramente ya vieron unos TikToks por ahí, unas publicaciones, Instagram, Facebook, de esta compra que hice. Entonces, pues bueno, ya le tocó el momento de la reseña. Así que hay que estar conscientes de que es un producto muy económico y pues vamos a verlo, a ver si sirve, si lo echamos a la basura o si lo guardamos o si se va a lo de las rifas. Vamos a ver, pues bueno, vamos a ver el esmeril. Trae un maletín de plástico que no se ve mal el maletín, obviamente no es un packout, pero pues para un esmeril que es económico, que igual le podría venir en caja de cartón, pues no, trae un maletín que para mí es bastante aceptable con sus broches. Entonces, entonces vamos a abrirlo. Bien, venía en bolsas de plástico, pero bueno, yo como ya lo había abierto y todo, pues ya le quité todas esas bolsitas de plástico. Pues tenemos, voy a, aquí para que se despeje, voy a quitar esto. Entonces tenemos el cargador y la batería. La batería, ahorita la vamos a probar para ver que sea, si sea de 20 volts. El cargador, enchufa aquí en esta parte y cuando está cargada la batería, aquí va a prender en verde. Trae unas gafas protectoras, traía este llaverito curioso con puntas. Está medio chafón, pero bueno, lo traía, está bien. Trae unos guantes, cada guante trae cinco dedos, eso está bien. Ojalá trajera seis. Trae dos discos delgados, uno en color verde Hulk y otro negro. Trae un cuentito para colorear, aquí en español. Está bien el instructivo y aquí esta información de otras herramientas que venden. Aquí te dicen desde el principio que somos vendedores en China y que cualquier cosa de Mercado Libre te van a tardar en contestar por los cambios de horario, en fin, ¿no? Y pues el instructivo, la llave, el mango auxiliar y la herramienta con su respectiva guarda. Que no viene puesta, pero como yo ya se la puse, ya está. De entrada, si vieron las publicaciones que hice en Facebook, TikTok e Instagram, ya saben que este eje es de 10 milímetros. Y el eje donde entran los discos es de 16 milímetros. Los discos que se le ponen a este esmeril son de 4 pulgadas. Los discos que normalmente se venden en México son de 4 y media pulgadas. No se le van a poder poner a este disco. Y el eje de los discos también es diferente. Aunque le quitemos la guarda, el eje que es este queda pequeño. Entonces solamente vamos a poder utilizar discos de 4 pulgadas máximo y que tengan un eje de 16 milímetros. Esto lo limita mucho. Para mí esto lo descarta ya de entrada. Desde antes de probarlo lo descarta porque aunque sí se pueden llegar a conseguir discos con esas medidas, son muy pocas las opciones. Hay este Diablo que es de corte. Es una buena marca el disco Diablo, pero pues es muy caro. Cuesta 55 pesos este disquito. También encontré de Austromex que son un poco más baratos, pero de todos modos son más caros que los de 4 y media. Entonces para mí eso ya lo descarta por la dificultad y por lo caro que es conseguir sus consumibles. Para mí eso ya de entrada lo descarta. Pero pues bueno, ya lo pedí, ya lo tengo aquí. Pues vamos a probarlo. Vamos a probar este esmeril. El eje, repito, es de 10 milímetros. Entonces, normalmente aquí en México vamos a encontrar herramientas con el eje de 5 octavos, que es como este. Chequen la diferencia de tamaños. Este es como de juguete. O tal vez podamos encontrar ejes M14, como el caso de Bosch, que es ligeramente más chiquito que 5 octavos, pero pues aún así es más grande, ¿no? M14 y este que es de 10 milímetros. Entonces, pues está ese asunto de que estamos muy limitados con los accesorios. Quién sabe, encontrar discos flap va a ser muy difícil. Entonces solamente vamos a estar atenidos a lo que podemos encontrar en esta medida. Si de por sí con los discos de 4 y media el área de trabajo es pequeña, ahora con estos discos de 4 nos vamos a echar luego, luego, ¿no? 55 pesos, rapidísimo se nos van a ir. Entonces, pues ya está ese asunto. Aquí con este modelo en particular, que no estoy diciendo que todo lo chino sea malo ni nada. Pues este, estoy hablando de este modelo en particular. Ahora, el esmiel está bonito, o sea, no se ve mal. O sea, en cuanto a su diseño está agradable. Y los plásticos no están mal, ¿eh? Ya lo empuerqué. Pero no está mal el producto, ya lo empuerqué más, en vez de limpiarlo. Acá subí un poquito de rebabas aquí, muy, muy, muy pequeño. En cuanto a sus acabados, y eso yo digo que está bien el producto. Tenemos aquí, tiene tres velocidades y tiene indicador de carga. Entonces, el producto no está mal. Tiene aquí para ponerle el colguije, eso para la línea que no se nos vayan a caer las herramientas. Tiene un nombre específico que se me fue ahorita. Su switch y su botón de traba. Entonces, la calidad de plásticos, considerando el precio, creo que es aceptable. ¿Ok? Vamos a, ahorita queda calarlo, vamos a calarlo. Aquí, en este pequeño panel de control, está el botón donde podemos cambiar a velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Y está el indicador de carga de batería. El indicador de carga se va a accionar cuando yo acciono la herramienta. A ver, vamos a ver la batería. Vamos a prender aquí nuestro equipo. Vamos a cambiarle tipo de corriente. Aquí está. 20.20 volts. Me imagino que es el tope. Yo creo que debe ser como de 18 volts, este tipo de batería. Aquí se anuncia como de 21 y 3 amperes. Se ve que no es una gran tecnología de baterías, porque 3 amperes ya, o sea, está muy grande para ser de 3 amperes. Pero bueno, y dice 21, pero ya vimos que no llega a 21 y seguramente ya en el uso baja un poco más. Entonces, les paso ese dato. Esta fue una prueba de ruido. Llegó a 100 decibeles estando junto a la herramienta. Vamos a pesarlo sin batería. A ver, a ver cuánto pesa. 1.28 kilogramos. Ahora voy a pesar un Milwaukee de los topes de gama. Obviamente yo sé que son cosas diferentes y todo, pero lo hago porque tenemos que tener parámetros. No porque sea una comparación del más barato con uno de los más costosos, sino porque tenemos que tener parámetros. 1.28 este sin batería, sin accesorio. Igual el Milwaukee sin batería, sin accesorio. 1.94 es la diferencia de peso entre un esmeril de muy alto desempeño con este económico que aún no hemos probado. No. 2. 3. 2. 3. 5. 4. 5. 6. 6. ¡Gracias! 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 Me estoy recargando y... me está aguantando vara, ¿eh? ¡Gracias! 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 Este es metal y esto que ven aquí, esta pastillita es carburo de tungsteno con un disco de desbaste chequen las chispas y aquí prácticamente no saca chispas, miren ahora aquí ¡Gracias! 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 se acabó la pila, ahí otro no, yo creo que ya se acabó, ahora vamos a cargarla, a ver si solo se descargó, otro no, si solo se descargó, tiene muy poco rendimiento, si tronó pues que mal no, vamos a ver, yo creo que se descargó, pero vamos a ver, acabamos de conectar la batería hace escasos 10 minutos, así cuando mucho 15, y pues según esto ya indica que está cargada, ya está en verde, la batería por cierto está un poco caliente, no sé si por el uso que le dimos o por la misma carga, yo sé que es una batería de 3 amperes, pero dudo mucho que en 15 minutos se haya cargado al 100, a ver, vamos a ver, vamos a quitarla del cargador, vamos a ponerla en la herramienta, y vamos a ver que nos indica aquí el indicador de carga, pues no, todavía prenden 2 de 3 rayitas, así que todavía le falta, entonces no tenemos un indicador de carga confiable, entonces vamos a dejarla cargando más tiempo, a ver, hasta que la estemos probando y hasta que ya esté completamente cargada, a lo mejor no la tenía completamente cargada y por eso su rendimiento esto no fue bueno, vamos a dejarla cargada un buen ratito y después la vamos a seguir usando, a ver cómo le va de rendimiento bueno, ya volvimos a cargar la pila, la dejamos varias horas cargando, porque al principio nos sacó de onda un poquito que según se había cargado muy rápido entonces, pero se descargó muy rápido, entonces ahorita la volvimos a cargar, ya dejándola varias horas, entonces quiero pensar que va a tener un mejor rendimiento vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a cambiar el disco porque este ya no puedo hacer cortes ya cambiamos el disco, vamos a probar el diablo, a ver cómo le va a este chamuco ¿dónde quedó el disco? se fue en tres cortes vamos a ver si compré dos, voy a usar el otro a ver si fue una cuestión de mi técnica o qué pasó, pero se fue en tres cortes no están caducados, según indica aquí en el arillo, caduca hasta 2024 entonces no, o sea, vamos, no sé, ese es el problema del disco, vamos a ver qué tal nos rinde este pues ahí va el otro disco diablo, a ver cómo le va a ver si no se gasta igual de rápido no se gasta igual de rápido el disco donde tienes que esperar la vez más que se pedí no se gasta igual de se gasta igual de pues digo el video se trata de la esmeriladora pero estos discos diablo caros y no rinden voy a utilizar el disco que venía, el primer disco que venía que utilizamos la verdad consideré que fue un buen rendimiento voy a utilizar este otro disco que venía con la máquina todavía hay un chance de ver qué onda porque a lo mejor por la pintura que trae este perfil se lo está comiendo muy rápido no lo sé, vamos a ver este disco cómo nos rinde en este perfil, en el mismo en el que los discos diablo nos decepcionaron ya nos acabamos la pila creo que fue un rendimiento aceptable, una pila de 3 amperes, creo que fue un rendimiento aceptable ya, no pues el disco se lo llevo de calle, ahorita voy a ver qué espesor era el diablo, ahí tengo otro todavía ahorita voy a ver qué espesor era ese disco diablo para ver porque sí, sí, no duraron nada esos diablo pues vamos a ver, bueno, a ver, son varios puntos, el primer punto es que yo quiero reconocer mi culpa en el que no leí las especificaciones de la publicación de Mercado Libre ahí dice que trae el eje de 10 milímetros y el arillo de 16 milímetros es un M10 el eje y 16 milímetros la medida del anillo pues entonces yo debía haber leído las características antes de comprarlo para que no me sorprendiera esto yo la verdad no sabía que había esta medida de eje en uno de los tiktoks que subí sobre esta herramienta me comentan algunos amigos de Centroamérica que en algunos países esta medida sí es más común pero aquí en México yo en lo personal no lo había visto este tipo de eje entonces vamos, ese es el primer punto, yo no leí las especificaciones otro punto, el siguiente, vender este tipo de esmeriles con este eje en un mercado donde no se acostumbra creo que no es lo mejor, yo no volvería a comprar un esmeril como estos con este eje aunque sea de otra marca a menos de que tuviera buena oferta en el mercado de discos creo que de otra forma se vuelve un producto que va a ser complicado conseguir este tipo de consumibles si los sí se pueden conseguir, ya vieron que en Home Depot venden unos que por cierto se me acabaron rapidísimo, son de un milímetro de espesor los otros, los chinitos que venían con el equipo ya me los acabé y la verdad es que no leí de qué espesor eran, pero ya viendo el grosor, sintiendo el grosor de uno y otro si acaso eran de 1.2 milímetros más grueso el chino quiero pensar que ese .2 le ayudó a que brindiera más porque pagar 50 y tantos pesos que costó el diablo para tres cortes pues no, 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 es impensable eso, ¿no? y estos chinos pues por ahí pusieron los links de que a lo mejor los consigues en el mercado libre pero se vuelve complicado conseguir estos discos creo que se puede utilizar este disco en cuestiones abrasivas utilizando por ejemplo este disco de Austromex para tenerlo a la mano para desbastar soldaduras como un segundo esmeril el rendimiento considerando la calidad del producto, el precio del producto creo que fue bueno al principio me confundió lo de la batería que ya les comenté que la pusimos a cargar e inmediatamente nos marcó verde y dijimos pues ya está lista nos marcaba full aquí, entonces dijimos pues ya está lista, ¿no? pero no, 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 no entonces no seguían por el foquito verde del cargador no seguían por el foquito de aquí eso también es un tache porque es información falsa pues o sea no está funcionando bien ese sistema entonces sí hay que dejarla varias horas a que se cargue bien ya una vez bien cargada creo que me quedo muy satisfecho con su rendimiento en cuanto a cantidad de cortes en cuanto a su potencia también quedo satisfecho también considerando lo que pagué por la herramienta pero ¿a qué le pongo tache en específico? de la herramienta a su sistema de cargar la batería es inexacto no sé si criticar esto porque pues vamos lo están especificando en su ficha técnica pero pues sí están vendiendo un producto que no suele venderse en el mercado mexicano con las medidas entonces eso lo hace pues también poco atractivo desde mi punto de vista y pues prácticamente eso es todo yo creo que si me preguntan si lo recomiendo no lo recomiendo por los aspectos negativos por lo del cargador por lo difícil que es conseguir los consumibles lo caro que son los consumibles por ese motivo no lo recomiendo ¿funcionó el esmeril? sí, sí funcionó repito, buen rendimiento buen desempeño para lo que pagamos obviamente pero por los otros aspectos para mí está descartado este producto pues muchas gracias amigos por ver este video esperen los siguientes videos que van a estar muy buenos muy candentes compras inteligentes se van a llamar algunos videos que voy a estar subiendo entonces pues ahí los espero gracias por apoyarme valoro mucho y necesito de su apoyo que por favor interactúen con el video ya sea comentando suscribiéndose compartiéndolo activando que la campanita si alguien da un donativo se lo quiero agradecer mucho entonces muchas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima ¡Gracias!